Saludos chicos, estamos por aquí para trabajar la segunda parte del test de Wunderlich. En el recurso anterior estuvimos trabajando todos los datos para obtener los porcentajes de rendimiento, de aprovechamiento y de error. En esta ocasión estaremos trabajando la obtención de los potenciales. Te recuerdo que el test de Wunderlich provee una estimación muy precisa de la inteligencia de personas adultas y que evalúa las siguientes áreas, potencial de trabajo, potencial de educación y potencial de capacitación. Sobre estos potenciales estaremos trabajando en este recurso. Te recuerdo también que para obtener el puntaje directo colocamos la plantilla de corrección sobre la hoja de respuestas, haciéndole coincidir y asignando un punto por cada contestación correcta. El manual de instrucciones en esta prueba también provee las claves de corrección. Es una medida preventiva en caso de que tu plantilla pueda extraviarse. Entonces puedes notar aquí que tienes cada ítem con la respuesta correcta. Te recuerdo que por un tema ético y sobre todo un tema de confiabilidad y de validez, debes manejar con mucha discreción esta información, pues si cae en las manos indebidas, esto podría afectar la administración de la prueba. Antes de comenzar a trabajar los potenciales, quiero hablarte del ajuste de calificación por edad que plantea el test de Wunderlich. Esto es debido al conocido efecto del supuesto deterioro mental producto de la edad. Entonces, tomando en consideración esto, las puntuaciones del test de Wunderlich son corregidas. La corrección consiste en agregar puntos adicionales al puntaje directo, dependiendo obviamente de la edad de la persona. Entonces, estos puntos se suman solamente en el caso de los exámenes que han sido administrados con límite de tiempo, es decir, en 12 minutos. Si la administración fue sin límite de tiempo o si la administración fue mixta, entonces no se hace el ajuste de calificación por edad. Repito y subrayo, el ajuste de calificación por edad solo se hace en el caso de la administración con límite de tiempo en 12 minutos. Por ejemplo, si evaluaste a un postulante que tiene 47 años de edad con límite de tiempo y supongamos que su puntaje directo fue 25, entonces te vas aquí y puedes ver que el 47 está comprendido entre 40 y 49 y dice aquí que le sumarás dos puntos. Si había obtenido un puntaje directo de 25 más 2 sería 27. Nota que la corrección o el ajuste se hace a partir de los 30 años de edad, que es cuando comienza el deterioro mental, según este enfoque teórico. Aunque aquí el cuadro te plantea desde 15 a 29, nota que tiene cero puntos, es decir, el ajuste es a partir de los 30 y a mayor edad, mayor cantidad de puntos que se suman porque se supone que mayor es el deterioro. Dicho esto, entonces vamos a hablar acerca de los potenciales. Es importante que sepas que para obtener los potenciales trabajamos con las respuestas correctas obtenidas con límite de tiempo. En este caso, 18, como puedes notar, porque lo que el sujeto trabajó con límite de tiempo de manera correcta fue 18. Así que mis potenciales los voy a buscar tomando en cuenta este dato cuantitativo. Si vas a tu manual de instrucciones, no te puedo decir el número de página porque, repito, varía según la edición. En mi manual está en la página 12, pero en el tuyo tú vas a buscar dónde tiene ese título del examen de personal de Wunderly, puntos del examen de personal. Y te vas a ir a un cuadro que tienes ahí que contiene cuatro columnas y varias filas y tiene también categorías. En mi caso, el puntaje es 18, así que cae en la categoría de 16 a 19. En este caso, dice en el potencial de trabajo que el empleado es bueno para realizar labores rutinarias de oficina que maneja equipo rutinario. El 27% de la población obtiene calificaciones dentro de estos límites. Dándosele suficiente tiempo, puede aprender y ejecutar etapas prolongadas de trabajos rutinarios. Ejecuta operaciones simples con listas de nombres, con listas de nombres y números. Eso es en cuanto al potencial de trabajo. En cuanto al potencial de educación, mi guía dice que puede ingresar a la escuela secundaria. Probablemente escogerá las clases de menor nivel académico y la tendencia central para estudiantes de tercer año de la escuela secundaria es 16 puntos. En cuanto al potencial de capacitación, me dice que tiene éxito en labores elementales y se beneficia con programas de enseñanza o aprendizaje dictados por expertos en la materia. Es importante conceder tiempo suficiente en labores de prueba antes de considerarlo apto para el trabajo. Otra cosa que también me arroja esta prueba es el puesto de posibilidad de desempeñar que tiene el evaluado según el puntaje obtenido. En este caso, una persona que ha obtenido el puntaje 18, como es mi caso, puede desempeñarse como en oficios de mantenimiento, como recepcionista, operador de líneas telefónicas, etc. Y tienes en otra página de tu manual, que te repito, no te puedo decir qué número exactamente, porque varía según la edición. En el mío es la página 10. Pero tiene el título, máximas calificaciones requeridas para desempeñar en diferentes puestos. Entonces, lo buscas y tienes ahí una guía de los puestos que puede desempeñar. Recuerda que es una guía y que con esta guía, pues entonces tú puedes ajustarlo a la realidad de la empresa para la cual estás trabajando la evaluación. Y esto es todo acerca del test de Wunderlich. Espero que con los dos recursos trabajados hayas comprendido y ahora sí estás listo para poder calificar completamente un test de Wunderlich. Te colocaré un caso para que puedas resolverlo. Sé que tienes ya las herramientas para resolverlo y me dejarás en la caja de comentarios de este video tus conclusiones en el caso que estaremos trabajando. Cuídate mucho.